La fama. La fama es el sueño húmedo de las personas que tienen carencias. ¿Que tus padres no te prestaron la suficiente atención? Bueno, siempre puedes volverte famoso y obligar al resto del mundo a hacerlo. Una persona famosa es un niño en bici diciendo ¡Ah, que lo estoy haciendo bien! Querer ser famoso es la forma más perversa de entender el amor, porque es dedicar todos tus esfuerzos a que todo el mundo te quiera. Ser famoso es apuntar a todo el mundo con una pistola y decirles ¡Queredme, hijos de puta! La fama es la zanahoria a perseguir de la gente que ya lo tiene todo. La fama es el dinero de la gente que ya tiene dinero. Por eso Elon Musk hace tantas gilipolleces. Porque no le basta con estar forrado y parecerse una pastilla de jabón. Además, quiere que todo el mundo lo ame. Ser famoso es el fliparse de la gente que ya se flipa. El que es profesor quiere serlo para enseñar. El que quiere ser médico quiere serlo para salvar vidas. Y el que es famoso quiere serlo para que le aplaudan por existir. Porque ser famoso es la única profesión que consiste en el hecho de serlo. Por ejemplo, Alaska y Mario. Nadie sabe muy bien qué coño hacen. Pero a nadie le importa. ¿Por qué? Porque son famosos. No es necesario que hagan nada. Solamente tienen que ir a sitios e intentar no cagarse encima. Nada más. Pero claro, dentro de los famosos también hay clases. Yo, por ejemplo, no soy exactamente famoso. Soy famoso mierder. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una fama muy baja, muy low cost. Tengo el Ryanair de las famas. Mi fama compra en Humana. Y los miércoles va al 100 montaditos porque hay oferta. Si la fama fue una polla, yo tengo un clítoris. Soy de esa gente que igual te suena, pero igual no. Que no sabe si juego en el Getafe o si toco en Picnois. Es decir, soy más famoso que cualquier colaborador de las tertulias de Jordi Wilde. Pero menos famoso que cualquier entrevistado por Jordi Wilde. O sea, soy más famoso que el ex-nazi al que entrevistó. Pero menos famoso que Hitler. Bueno, hay muy poca gente más famosa que Hitler. Quizás Ibai. A ver, ¿qué más da? Los dos son grandes comunicadores, la verdad. Y ojo, a mí ser famoso mierder me parece la mejor situación posible. Porque puedo salir a la calle y nadie me da la chapa. Y si me paran, siempre es poca gente. Y es para pedirme una foto. O para preguntarme si vendo cervezas. No sé por qué siempre me preguntan eso, la verdad. De hecho, para que entendáis mi nivel de fama, voy a contaros algo. Hace un par de años estaba de fiesta con mis colegas. Y se nos acercó un chaval a pedirnos fuego. Empezamos a hablar con él. Nos cayó guay. Y en un momento dado, empezamos a hablar de lo que veíamos por la tele. Y de repente, el chaval nos dice. A mí el que me hace gracia es el cómico este que se llama David. David no sé qué. Y dice mi colega, broncano. Y dice el chaval, no, no, broncano no. El otro David, que también es cómico. Claro, mis amigos me señalan y dicen, David Suárez. Y entonces el tío me mira, pone una cara que no voy a olvidar en mi vida. Y me dice, decía David guapo, no sé quién eres. Pues así de famoso soy. Jorge, ¿qué opinas? Yo es que creo que tengo muy bien categorizado como de famoso eres. Tú estás por encima de Roy Méndez. Justo, ¿eh? Pero por debajo de los amigos que lleva Illo Juan a la velada. Que parecen los colegas de Brad Pitt en Snatch, los que venden caravanas. Pues ahí estás. Hostia, vale, sí, sí, ha sido una buena... Vale, vale. O sea, por debajo de Percebes y Relos, pero por encima a lo mejor de David Cibera ahora. Todos los que han estado en OT y ahora mismo están en Foodlocker diciendo, también lo tenemos en Mocasín, por encima de esa gente. Cosas buenas de ser conocido. Bueno, ligas más. A veces te invitan a copas, sales entre semana, vas a fiestas, conoces a otra gente famosa. Cosas malas de ser conocido. Nada. De hecho, yo tengo mucho miedo a la muerte y sé por qué es. Es porque me gusta demasiado mi vida. Para empezar, no necesitas llevar reloj. Porque eres famoso, no tienes que madrugar. Y ni siquiera tienes que esforzarte por ser buena persona. Porque todo el mundo piensa que los famosos son todos unos capullos. Así que con comportarte normal, la gente ya va a pensar que eres majísimo. Pensé que ibas a ser mucho más idiota en persona, pero eres majo. No he sido majo. Simplemente no te ha apuñalado. Pero gracias por tenerlo en cuenta. O sea, más cosas buenas. Cuando eres conocido, ligar es más fácil. Porque no tienes que hacer ningún esfuerzo. La gente interesada en ligar contigo se te va a acercar. Y encima se te acerca gente que ya sabe quién eres. Así que no tienes que presentarte ni vender ninguna moto. Si se te han acercado, es porque han comprado todo el pack. En mi caso, cuando se me acerca una chica, esa chica sabe que he ido a juicio, que soy amarillo y que una vez en la calle me cagué encima. Lo peor ya está contado. A partir de ahí, puedes decir que te gusta follar con un arnés y una máscara de Goofy, que no pasa nada. Te va a decir, ya lo sabía, he visto tus vídeos y los de Ted Bundy, pero está muerto y no puedo mandarle privados. Aunque mi experiencia es que tampoco se liga tanto siendo famoso. Yo, por ejemplo, ligo más que mis amigos, pero menos que mis amigas. Porque un hombre siempre va a ligar menos que una tía. Si eres famoso, igual puedes ligar lo mismo que una tía muy fea. Que ojo, aún así es muchísimo. Yo, por ejemplo, ligo lo mismo que una tía calva y coja con una pata de palo y un parche en el ojo. Y eso es ligar bastante para un tío. No me quejo. Pero sí, un famoso siempre va a ligar más que un desconocido. Por ejemplo, piensa en ti, que estás viendo esto. No eres famoso, pero a lo mejor eres muy guapo. Pongamos que eres guapísimo. Y rico también. Vale, pues que sepas que aún así, Enrique de Vicente, el viejo de cuarto milenio, al ser famoso, folla más que tú. Por mucho que te maces en el gimnasio, quiero que sepas que los privados de Enrique de Vicente echan fuego. Ese viejo sabroso está metiendo la polla por encima de sus posibilidades. Ahora mismo Enrique de Vicente está haciendo un corazón con semen en las tetas de una tía. Esa momia decrépita está cabalgando el culo de una tiktoker. Ahora mismo Enrique de Vicente se está follando a dos fans que conoció por Insta mientras grita ¡Bienvenidas a la nave del misterio! Lo que ve en el cielo, Enrique de Vicente, no son chemtrails. Son las corridas que va dejando por España el cabrón. ¿Qué opinas, Gloria? Es verdad que se dice que Enrique de Vicente tiene en casa a una rata que le maneja con el pelo para cuando está dormido poder follar también, para no decepcionar a su público. Eso viven, eso viven. Como un rata tú y dices, venga Enrique. Claro. Por otra parte, si eres famoso, me han sacado a los famosos. Deja de utilizar tu fama para ligar. Totalmente. Opinión personal. Totalmente. Porque tu herramienta de trabajo eres tú mismo. Así que intentar ligar con tu herramienta de trabajo es una idea terrible. Los cocineros no arriman la polla a los cuchillos. Es algo así diverso y para hacer ese plato en concreto. Así que no la jodáis, por favor. No hagáis eso. Muchas gracias. Un aplauso. La verdad que era la lógica. No pensé que hubiera que aclararlo. Claro, pero por si acaso está bien. Pero dejad de echar semen en los DMs, por favor. Totalmente. Bueno, cosas malas de ser conocido. Bueno, te pueden cancelar. Y hay dos opiniones sobre la cancelación. Está la peña que dice, es que ya no se puede decir nada porque te cancelan. Pavo, puedes decir lo que quieras. Otra cosa es que luego se enfada algún gilipollas. Pero tú puedes decir lo que quieras. Para empezar, porque nadie sabe quién eres. Deja de llorar. Y luego está el otro lado. La peña que dice, la cultura de la cancelación no existe. Hola, ¿qué tal? Llevo literalmente cuatro años sin trabajar en otro sitio que no sean teatros. Al quinto año, sin currar, me van a nombrar hijo predilecto de Andalucía. Pero no quiero ir de víctima porque la cancelación tiene también su lado bueno. Porque si te cancelan lo suficiente, llega un momento en el que te cierran la puerta del mainstream. Y te vuelves incancelable. Y esto que parece malo, en realidad es un alivio enorme. Porque te quitas un peso de encima. ¿Os imagináis cómo debe ser vivir sabiendo que en cualquier momento puedes perder tu trabajo por decir cualquier gilipollez? Tiene que ser un puto agobio. Yo, en cambio, puedo hacer esto. Atended. El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. ¡No! El secreto fue que la chica usó muchas mamas. ¡No! ¿Alguna ventaja tenía que tener? El síndrome de Down. Tranquilos, es legal. Este chiste es legal. Ahora este chiste es legal. De nada, ¿eh? ¡Bien! De nada. ¡Es legal! ¡Es legal! ¡Es legal! ¡Es legal! Lo podéis contar por ahí. ¡Pero no me enfoquéis a mí ahora, coño! Que yo no quiero salir de este vídeo. Eh, Jordi, creo que no hubiera MasterChef nunca. Maldita sea. En fin. La fama es una forma de poder. Por eso todo el mundo quiere ser famoso. Hasta quienes dicen que no. Porque la fama es atención. Y a todos nos gusta que nos hagan caso. Por eso el peor tipo de famoso es el que quiere ser famoso y no lo sabe. Me refiero a esta peña que te dice, yo odiaría ser famoso. No sé cómo tú lo aguantas. Yo no lo soportaría. Tranquilo. Nadie piensa que tú podrías ser famoso. No te conoce ni tu puta madre. Cállate. Es que desde que fulanito es famoso se ha vuelto gilipollas. De eso nada. Fulanito ya era gilipollas. Solo estaba esperando su turno para poder ser él con total impunidad. La fama no corrompe. La fama solo potencia lo que ya había de base. Y la mayoría de las veces se ve venir. O sea, me estás diciendo que tu amigo, el que siempre se portaba fatal con los camareros, se ha vuelto famoso y se ha convertido en un hijo de puta megalómano. ¡Qué sorpresa! Nadie se lo esperaba. Pero sí, hay gente que se vuelve famosa y se le va a la olla. Como a Kurt Cobain. Que literalmente... Bueno, bueno. Pero creo que el tipo de famoso más asqueroso es el famoso de fotocall. Que su curro consiste únicamente en ir a fotocalls. ¿Sabéis estas celebrities que están todo el rato subiendo stories en eventos? Que un día están dando el pregón en Villanueva de la Jara y otros subiendo un post patrocinado por Aspiradoras Pelaez. Que van a pasapalabra y piensas, ¿quién es ese? Que van de jurado a tu cara me suena y piensas que el nombre del programa es por ellos. Que cuando les preguntan cuál es la clave del éxito te dicen, pues tener chispa y salero. Que nunca se preparan nada porque tienen mucha personalidad, porque con ir a los sitios y ser ellos mismos es suficiente. Que su curro consiste en inflarse a peroles en el catering, en lograr llegar borracho a casa un martes. Y que te los puedes encontrar comiendo en el diverso y dos años después comiéndose una polla para conseguir un gramo en supervivientes. El famoso de fotocall no es una persona, es un alga que flota de evento en evento, rezando porque su momento no pase y pueda seguir viviendo en un piso con terraza. Y en algún momento va a una clínica de desintoxicación y luego sale y abre un restaurante y a los dos años cierra por impagos. Y la vida pasa y el resto de famosos van teniendo una carrera. Y él tiene un reservado con Joaquín el del Betis y un reel de cuando presentó las uvas en Telemadrid. Y te metes en su Wikipedia a ver qué coño ha hecho y te encuentras con que su vida ha consistido en ir al Tony 2 sin hacer TikToks bailando con Pablo Motos. Living the dream. ¿Qué opinas de esto? Pues que no sé por qué estamos hablando de tiparraco ahora de repente otra vez. Si ya había pasado todo. Pero por favor. Pero ¿qué es esto? Pero creo que lo más peligroso de la fama es ponértela como objetivo. La fama nunca debe ser un objetivo. La fama debe ser una consecuencia de lograr tus objetivos. Pero si tu objetivo es petarlo vas a ser siempre infeliz porque petarlo es un país imposible de conquistar porque no es un sitio en el que te quedes a vivir. Es un sitio por el que pasas a veces. Al final todo esto es un juego y los juegos no se deben tomar en serio porque si empiezas a ser conocido y empiezas a creer que lo estás petando que vales más que los demás y que lo que haces es importantísimo entonces no has entendido el puto juego. Por eso cuanto antes te des cuenta de que todo es una puta broma que todos vamos a morir y que todo esto da igual antes dejarás de ser un gilipollas y podrás disfrutar del camino. Y creo que cada vez habrá más gente así de gilipollas. La nueva moneda de cambio no es el dinero es petarlo en redes. La gente prefiere ser famosa a ser millonaria. Los móviles han democratizado el acceso a la fama. Y ahora todos podemos tener seguidores y esos mismos móviles se ocupan de recordarte constantemente que si no eres famoso no existes. Si un árbol cae en un bosque pero no sale en tu timeline ¿haces ruido? La respuesta es ya no. Si no sales en la lupa de Instagram eres invisible. Ahora el único valor tangible en el mundo es la visibilidad. Y eso es lo que desesperadamente intentan comprar las empresas. Comprando seguidores con posts patrocinados con clickbait y con granjas de likes. Pero el dinero no puede comprar la fama porque al final nosotros los consumidores somos los que decidimos a qué darle click. Nosotros decidimos más que nunca a quién volver famoso y a quién no. Y los famosos que una sociedad aúpa son un reflejo de lo que esa sociedad quiere ser. Por eso cruzo los dedos porque el día de mañana nadie tome como ejemplo a seguir coger a chicas meterlas en un portal tirarles el móvil acorralarlas en una esquina y luego subir un vídeo que se llame Feminista se niega a hablar conmigo. Por favor no se hay Roma Gallardo ni Borja Escalona. Ni tampoco seáis un ex-nazi que se volvió famoso porque antes era nazi y ahora solamente es normal. ¿Qué mierda es esa? Ese pavo solamente ha parado de querer apalear judíos. Es la peor historia de superación que he visto en mi puta vida. Y ya no es que fuese nazi es que sigue siendo calvo el cabrón y de eso no quiere salirse. ¿Qué opinas? Siempre que veo esas cosas pienso pero era un buen nazi. Quiero decir ex-nazi pero era SS. Claro, cuando tiene mérito salirse. Ya nazi cinco judíos cinco Jotas ¿Cómo de buen nazi era para hablar? Porque a lo mejor solo era fan del Real Madrid coño eso no da para tanto. Totalmente totalmente toda la razón. ¿Qué dice el chat? El chat dice el dinero sí a la fama Elon Musk es verdad que el dinero No quiero ni saber lo que dice el chat Es que no sé si quiere saber lo que dice el chat antes de ver Si hay una peña que desea ser famosa a toda costa son los cómicos Jorge empieza el fuego amigo No Los cómicos Pensad que toda persona que decide subirse a un escenario lo hace porque cree que lo que tiene que decir es súper importante La diferencia es que los cómicos además quieren que te rías con ellos cada 13 segundos No se puede ser más hijo de puta Somos el niño chapas que se pone pesadísimo cuando hay invitados ¡Qué puta pereza! Además un cómico no sabe hablar de otra cosa que no sea de comedia y lo demás y lo demás nos la suda Una vez vi a un cómico preguntarle a un amigo Oye ¿Y tú qué tal? Y pedí un deseo ¿Cómo que tu abuela se acaba de morir? ¿Sabes que yo tengo un bloque hablando de eso? Cómicos que me estáis escuchando La comedia no es lo más importante del mundo Lo más importante del mundo es no convertirte en una persona que piensa que la comedia es lo más importante del mundo Porque al final nuestro curro es contar chistes ¿Eh? No es operar a corazón abierto hijos de puta Que tenemos el trabajo más fácil del planeta y nos pasamos todo el rato intentando convencer a todo el mundo de que hacemos ingeniería aeronáutica Que te has puesto a hablar en un bar cabrón Que eres un padre en una boda al que le han dado un micro y una cerveza La risa es la mejor medicina Vaya pensaba que esa era la medicina La risa es imprescindible A ver imprescindible es beber dos vasos de agua al día O sea en la prehistoria no había micros abiertos y mira como fueron tirando Un día te descuidas y empiezas a decir cosas como Yo es que hago impro porque el timing de mi delivery me permite hacer crowd work y si aparece un heckler tiro de punchlines con callbacks porque no quiero acabar siendo un psychic de un host en un late en el que no aparecen mis beats y mis one liners Pero si eres de ciudad real hijo de puta ¿Por qué hablas así? ¿Y por qué le metes al póster de tu monólogo un micro de los 60? ¿Qué pasa? Que el monólogo lo haces durante el franquismo Y luego está lo de justificarse todo el rato Yo es que solo actúo en locales pequeños Porque es gratis y no te quieren Yo es que no busco ser gracioso busco incomodar No, buscas lo primero pero solo te sale lo segundo Yo hoy estuve guay pero el público estaba frío Que sí, que te has comido una mierda que no pasa nada Yo es que estoy todo el día escribiendo Pero si te gusta más decir que escribes que escribir, cabrón Yo es que necesito que me aplaudan A lo mejor un panadero también pero igual en su profesión no hay de eso La comedia es sufrimiento ¿A qué somos ahora? Santa Teresa de Jesús La comedia es tragedia No, hombre La tragedia es que le preguntes al público si son pareja Eso sí que es una tragedia Cómico es que le preguntáis cosas al público Yo también tengo una pregunta para vosotros En los reels ¿Por qué escogéis unas fuentes y unos colores que dan puto asco? ¿En los objetivos cuál es? ¿Hacer reír a la gente o dejarla ciega? ¿Por qué hacéis eso? Lenny Bruce también subtitulaba en Comic Sans Amarillas tamaño 180 O sea, se habla mucho del esfuerzo que hace el cómico para superar su vergüenza en el escenario pero qué pasa con el esfuerzo que hace el público para no sentir vergüenza ajena con lo que publica un cómico De eso no se habla Pero si hay algo que me da más asco aún que los cómicos que le preguntan al público si son pareja son los cómicos que se quejan de los cómicos que le preguntan al público si son pareja A ellos les está yendo bien y a ti no Pues te jodes espabila y trabaja Yo sé perfectamente por qué me dan rabia los cómicos que hacen crowdwork y es porque yo no sé hacerlo porque lo he intentado y no me sale porque no tengo el talento que hace falta para hacerlo Por eso estoy leyendo esto de un pronter porque no sé improvisar Pero ¿sabéis quién sí sabe improvisar? Jorge Giorgia ¿Sabéis quién de hecho es uno de los tres mejores cómicos de público de este país? Jorge Giorgia Y hay gente muy buena Muy buena Pero no he visto a nadie como el puto Jorge Giorgia Y si has visto este programa alguna vez sabes que tengo razón Porque si decir 500 subnormalidades ingeniosísimas por minuto fuese un deporte Giorgia es el puto Michael Jordan Coged cualquier monólogo mío de este programa y veréis como yo cuento algo más o menos simpático que me he escrito en mi casa y dos segundos después lo cuento y Giorgia suelta una mierda que se le acaba de ocurrir y todo el mundo se parte el puto culo porque preguntar si son parejas sabemos hacerlo todos y leer un pronter también ser realmente gracioso ya es más difícil y no existe ningún derecho a ser famoso pero nunca he visto tanto talento tan poco explotado por programas por plataformas y por sponsors cadenas yo estoy cancelado pero Giorgia no contratadlo ahora que es barato el hijo de puta echadle huevos y haced famoso al mejor cómico de España ¡Viva Jorge Giorgia! ¡Viva Derechos en Directo! ¡Jorge Giorgia! ¡Bien! yo no puedo decir nada de opinar yo estoy ya muy sonrojado aquí dice el chat hombre ¡Joder! ¡Jorge Giorgia! ¡Todos somos Giorgia! ¡Qué más majos hombre! Contratadnos a los dos hombre por favor a ver lo he hecho porque es su cumpleaños ¡Feliz! ¡Feliz! No 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 eso no es su cumpleaños la verdad que no ¡Qué bonito momento! la verdad que yo siento agradecimiento por todas las personas que han sido canceladas porque he trabajado para todas en España ¡Potalmente! así que puestos a a ver si cancelan a Godzilla y yo ya me retiro claro efectivamente muchas gracias bueno y ahora vamos a descubrir qué piensa de la fama nuestro público vamos con conociendo al público ¡Aplausos! ¡Bien! y ahora es cuando la gente espera algo de mí y puedo decepcionarles de puta madre compañero ¿qué tal? ¿cómo te llamas? Gorka Gorka ¿cuál es el famoso más gilipollas que has conocido en tu vida? ¡Bum! de repente a mojarnos pues hombre gilipollas ninguno ¿pero alguno que hayas conocido? ¿algún famoso que hayas conocido? ¿te acuerdas de alguno? a Carmen Romero y Bianca Kovacs bueno yo las quiero primero no son famosas segundo pero bueno vayan a ver a Carmen Romero y Bianca Kovacs ¡Venga! ¡Un aplauso! que son compañeras ¡Hola! Buenas pareces un surfista que acaba de volver con un montón de historias alguna tengo ¿cómo estás? más o menos la verdad que hay que defender bien ese cuello que me traes la verdad que te tiene que quedar el neopreno de puta madre madre de Dios bastante pinta de montar una secta también sí la verdad que sí conozco a un famoso un famoso pues mira justo lo que acabas de decir Hugo Silva vive por mi zona y es bastante capullo le he visto a esos trepeces así desde el anonimato puedo defenderle y decirlo pero ¿por qué crees que es un capullo? joder le he visto en varias tiendas y siempre más arrogante nunca te saluda el problema es que Hugo Hugo no te dice Hugo Silva saluda al panadero claro Hugo Silva los chapatas Hugo Silva yo he estado en tercera persona observador neutro pero quieres ok narrador omnisciente me he ido a pedir vale ¿quieres mandarle un mensaje para que sea mejor famoso que también podemos hacer eso? venga Hugo relaja joder Hugo relaja Hugo relaja Hugo relaja Hugo relaja Hugo relaja compañera ¿cómo estás? muy bien si tuvieras que decirle algo a un famoso al que sea cámara abierta para yo que sé Florence Pugh para quien te salga de la puta polla ¿qué le dirías? algo a un famoso un famoso que te guste no te gusta ningún famoso venga la Noemi Cásquez dile que nunca cambie dile lo típico dile nunca cambies le digo Noemi no cambies nunca esos modelitos muy bonitos vale bien cosificando a una famosa a una chica nosotros no hemos hecho nada malo que siga así Noemi Cásquez hace tortillas con semen así que sigue así niña que te quedan muy proteicas bravo ¿qué tal estás? muy bien algún famoso que digas este es un sombrero esto no lo ve nadie así que lo puede decir vale sí pues entonces como soy de la tierruca de Cantabria Revilla Revilla pero ese no tiene una jirafa ¿a qué puede no gustarle a un señor con una jirafa? no lo sé pero a toda la gente fuera de Cantabria os encanta Revilla y a los de dentro y lo odiáis ahí y ahí lo odiáis ¿por qué? ¿se lo deberíais de comer a la jirafa? es que es muy poco es muy poquita cosita es muy poquita cosa ¿pero qué queréis? ¿que haga Greslin? ¿que luche con Batista? ¿pero qué le pedís a Revilla? que se retire oh bueno pues Revilla a tu casa también de repente está en un programa político no 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 os lo cambiamos por Almeida ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora no tenemos tantos cojones? da más jajas no sé bueno la verdad que Almeida da muchos memes no sabe qué va a ello oye Giorgia ese chico está sudando mucho ayúdale dale un pañuelo ¿qué pasa? los focos ¿cómo estás? ¿tienes algún amigo famoso? un poco deshidratado no dadle agua a este muchacho ¿no tienes ningún amigo famoso? ¿y cerca? cerca en plan que haya hecho un canal de youtube de minecraft y tenga 300 suscriptores tengo un amigo que hizo un podcast el único en España ¿un podcast? pues chicos es raro porque la verdad que los tíos no en España no suelen hacer eso se llama Jordi Wild ¿te imaginas? ¿de qué iba el podcast? creo que de tortillas de semen más o menos podría ser de videojuegos y tal así que por ahí va la cosa vale si tuvieras que pasar un fin de semana casa rural con Jordi Wild o Noemí Casquet pero no te lo lleves a lo golfo solo te va a hacer tortillas de semen para desayunar comida y cena Jordi Wild Noemí Casquet o la verdad que se me ha venido a la cabeza Rafa Nadal pero es que me parece la polla ese fin de semana ¿con quién te irías? con Jordi le doy una oportunidad ¿por qué no? vale que bonito si a las oportunidades bien vale misma pregunta pero es Jordi Wild o Srek creo que es Srek sin duda con Srek ¿quién es mejor? ¿Srek o Jordi Wild? Srek el Srek el Srek el Srek hasta que esta mierda un aplauso suscríbete o te rajo el puto cuello